¡Suscríbete al canal! A ver, para ubicarnos estamos en la intersección de lo que es Avenida Los Frestos. Este de acá es Avenida Los Frestos. A este lado tenemos la extensión de lo que es la ciclovía o la lameda del corregidor. Esta parte de acá. Y esta parte de acá es lo que te lleva hacia lo que es el Parque Ecológico de La Molina. Son como unas 7 cuadras regulares hasta el Parque Ecológico de La Molina. Bueno, todo es pendiente de aquí hasta el Parque Ecológico. Si quieres venirte al Parque Ecológico tienes que venirte por Los Fresnos tranquilamente o si no te viene por la lameda del corregidor que es por esta parte. Yo te recomiendo por esta parte que vengas porque hay ciclovía. Ahora si estamos acá es porque vamos a hacer la ciclovía de lameda del corregidor. Bueno, estamos en lo que es la extensión de la lameda del corregidor que es esta de acá. Ahí está mi bicicleta. Y seguimos con lo que es la lameda principal que está hacia la derecha hasta la avenida La Fontana. Si estamos acá en este punto de lo que es este corregidor con lo que es este FLOFRES, ¿no? Es porque se me hace más fácil hacer el recorrido de esta ciclovía sobre la lameda del corregidor. ¿Por qué? Porque si me vengo desde La Fontana es donde empieza esta ciclovía hasta desde la avenida Los Cóndores. Es este, la ciclovía está en pendiente. O sea, es inclinada. Y bueno, para evitar un poco el cansancio, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por aquí. Pero es igual. Igual, de todas maneras voy a poner un mapa para que ustedes se guíen. Pero estoy exactamente aquí en lo que es la extensión de lo que es la ciclovía de lameda del corregidor con lo que es los fresnos. Por acá de este lado ya no hay nada. Y de este lado solamente te lleva a lo que es el parque ecológico de La Molina. Entonces, este... Vamos a darle una besa a lo que es la ciclovía de lameda del corregidor. Esta de acá es lo que es la extensión de la lameda del corregidor. Unas cuatro cuadras más o menos. Y para la derecha ya es lo que es hasta... Termina la ciclovía en la avenida La Fontana. Perdón por la voz porque siempre me diré la garganta. Y termina en la avenida La Fontana. Esta ciclovía tiene un aproximado de seis kilómetros y medio. Aproximadamente la ciclovía de la lameda del corregidor. Entonces vamos a darle una toma así pequeña. De dónde estamos. Los fresnos. Y parque de colegio de La Molina hacia allá. Y la ciclovía. Entonces empezamos acá. O sea, se podría decir que termina acá. Pero nosotros vamos a iniciar la ciclovía por acá. Hasta la avenida La Fontana. Que es más o menos, por lo menos unos seis kilómetros y medio. Aproximadamente de extensión. Bueno, vamos a darle una vez que hace calor. Estamos de suerte porque hace calor. Además, esta parte de acá, desde que empiezo, cuando me dudo para la derecha, es completamente en descenso. Entonces, es por eso que escogí exactamente empezar desde aquí, de este lado de acá. Porque si empiezo desde la avenida La Fontana, es un poco cansadito, pues se podría decir, ¿no? Porque a partir de la avenida Los Cóndores, creo, si no me equivoco, es en ascenso. Entonces te vas a cansar, etcétera, etcétera. Y bueno, desde aquí empieza lo que es la extensión de la lameda del corregidor. Esta es la extensión, digamos, que choca con lo que es este, los fresnos. Y en sí ya la lameda del corregidor, en su totalidad, vamos a doblar a partir de que chocamos, hacia la derecha. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces nos vamos. Hasta ya no voy a hacer ningún corte. Ningún corte. Perrito, perrito. No voy a hacer ningún corte para poder este... Para que puedan ver la ciclovía. Es una ciclovía bastante bonita. Excelente para la gente que vive por acá y se pueda desplazar hasta la avenida La Fontana. Lástima que después de la avenida La Fontana ya no hay ciclovía, ¿no? Porque debería haber una ciclovía hasta... Todo lo que es la avenida La Molina hasta Santanita. Sería chévere. Al menos que llegara antes de la... De lo que es este, la Nicolás Sayón, ¿no? O la carretera central. Sé que hay una ciclovía por la carretera central que... Es absolutamente pésimo, pésimo, pésimo. Que se ha construido ahí, bueno, hace tiempo, pero nuevamente lo han abierto. Y lo han destruido. Porque es un... Es una avenida de alto tránsito. Entonces, este... En la vida se podría hacer una ciclovía por ahí. Y es por eso que empecé por acá. Porque por acá es este... En descenso. Entonces, este... Entonces no cuesta mucho. No cuesta mucho. Pero voy a ponerle el mapa en sí para que se puedan ubicar. Por eso siempre me paro en una intersección para dar la ubicación. De dónde estoy y de dónde estoy empezando. Para que te seas... Perdón, para que sea más fácil por ustedes. Perdón, porque estoy un poco... Siempre me molesta la garganta porque sufro de asma. Nunca... No, no me gusta decirlo, pero... Bueno, sufro de asma por eso que... Me canso... No tanto, porque ya estoy acostumbrado a la bicicleta, pero... Me afecta bastante la garganta. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Desde Corregidor y Los Fresnos. Igual ustedes se van a ubicar, es tranquilo. O sea, si... Empieza desde Los Fresnos hasta Las Fontanes, igual. Van a empezar desde La Fontana, lo que quiere. Y se va a venir hasta... Tranquilo hasta La... Hasta Los Fresnos, que termina la ciclovía. Y por los que quieran irse, pueden... Dirigirse hacia lo que es el parque ecológico de La Molina. Que es esta ciclovía la que te lleva. Es bueno que... Que tomen esta ciclovía, porque... Si vienes por la carretera es peligroso. Y él me vení por la carretera ya cuando me he ido por la... Cuando hice un video para... Para San Juan de Miraflores. Eso... No. 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 The driver. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pasamos a la Universidad de San Martín de Borres Bueno, repito, que este ciclo de avión tenía aproximadamente 6,5 km Con toda la extensión de la alameda del corregidor hasta los frenos Que chocan los frenos ¡Suscríbete! He visto a mi izquierda y a mi derecha No hay carros Ahorita se puede pasar No se hagan problema con eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la vida de esta avenida del corregidor con la de Raúl Ferrero. Esta es la mejor por estrategia. No, porque esta te dirige desde Avenida La Molina hasta Los Fresnos y te puedes ir hasta el parque ecológico y viceversa, regresas hasta la Javier Prado. La de Raúl Ferrero solamente cruza de norte a sur. La de Raúl Ferrero La de Raúl Ferrero Vaya! Bueno gente, ya falta poco para comentarles que hice una ruta Ticlio prácticamente solo. Fui con un amigo, pero mi amigo se quedó en un pueblo y ahí me vine. Solamente hice descenso desde Ticlio. Una experiencia super 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 bajita, chévere. Ya pronto lo subiré también. Ya pronto. 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 muy interesante ciclovía muy bonita muy bonita, muy bonita estas son ciclovías a pesar que no tiene el ancho el ancho adecuado pero excelente ciclovía 6 kilómetros y medio que te conecta digamos que desde Javier Prado hasta el parque ecológico de La Molina excelente ok ok ¡Suscríbete! 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 Ya estamos, este... cerca del Ovalo La Fontana donde termina la ciclovía en el primer corregidor ¡Suscríbete! 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 ¡Va! 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 Seguimos. 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 Mira. Estoy en lo que es la Javier Par質ados. Ya ustedes lo conocen. La Javier Par質ados. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. es la Avenida La Molina. Y esta parte es la que te dirige esta. la ciclovía de la Amédia y el Corregidor, ¿no? De lo que es la Molina. Y aquí termino, ¿no? La Javier Parja o Avenida de la Molina. y acá termino eso era para que se dé más o menos la ubicación de dónde pueden empezar cómo se llama la ciclovía de Alameda del Corregidor bueno entonces ahí nos estamos viendo gente